El Ángel de River A la presidencia de nuestra institución Acto que se realizará allá por el mes de diciembre Y estamos hablando con Luis Belli Príncipe Buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto, muchas gracias por la comunicación No, por favor, los agradecidos somos nosotros Y como hacemos con todos nuestros invitados De las distintas agrupaciones políticas de la institución Tratamos en este año eleccionario de tener la palabra de todos Bueno, contanos un poquito qué es Creemos Y lo segundo que te pregunto es ¿Por qué te alejaste de Antonio Caceli Cuando el año de las elecciones pasadas Fuiste candidato a vicepresidente por la agrupación de él? Bueno, voy a arrancar por la segunda pregunta Porque eso me permite responder la primera Con un poquito más de claridad Y empiezo por comentarte Que yo formo parte de una agrupación Que nació como movimiento en el año 85 Que del 85 a esta parte Hemos acompañado solamente dos proyectos políticos Que los hemos elegido Con coherencia Y en defensa de las banderas Que creemos que nuestra agrupación representa El primer proyecto al que acompañamos Hasta que quienes encabezaban ese proyecto Decidieron ya no encabezar más ninguna lista En el año 2005 Por última vez Fue el del doctor Alfredo Davice Y el doctor David Pintado Y en 2009 Se presentaban dos alternativas Una que creíamos Que estaba más vinculada con ese river Que nos había tocado Recibir en el 89 Cuando el frente que presidía el Alfredo Davice Y el que formábamos parte Como el club Esa conducción que nos había Heredado Un river Campeón en lo futbolístico Pero con problemas a nivel institucional y social Que son parecidos a los problemas Que heredaríamos hoy En caso de que nos toque gestionar el club Afortunadamente no con No con tanta Crudeza Y tanta Tanto sentido de la urgencia Como la vena del 89 Creíamos que en el 2009 Rodolfo Donofrio representaba más Esa visión de la política del club Mientras que Antonio Caceli Representaba más la visión De lo que De lo que creíamos nosotros Desde el davichismo De hecho Tenía a Alfredo Davice Como vicepresidente Como candidato a vice Que es quien nos acercó a Antonio Y durante el tiempo Que estuvimos juntos Entendimos que Al menos desde lo discursivo Teníamos una idea en común Del club que queríamos Yo después en el año 2019 Convocado por él A nivel profesional Fui a España A ser el director general Del club que le había comprado allí Y en el poco tiempo Que compartimos Trabajando Cogestionando un club Y en un plano más profesional Entendí Llegué a la conclusión De que no es Antonio La persona Que cree la más adecuada Para llevar a cabo O llevar adelante El proyecto De club Que nosotros queremos O levantar La bandera De los dirigentes Que defiendan el club Que nosotros Soñamos Por lo tanto Dada las diferencias Con el oficialismo Dada Las diferencias En la manera De gestionar Y de liderar De Que tenemos Con Antonio O que tengo Yo en la persona Con Antonio Surgió la posibilidad De crear un espacio Alternativo Donde Continuáramos Defendiendo Y levantando Las banderas Que históricamente Levantamos Pero en el que Entiendo Que tenemos Más capacidad Y preparación Para materializar Esa idea De club Que tenemos Y así Nació Creemos Una alternativa Con gente Del club Nosotros Tenemos una historia En el club Una trayectoria Política Social Y deportiva En el club Muy importante Y estamos Conformando Un equipo Con gente Con un perfil Similar Con vocación Con honestidad Con trayectoria Con experiencia Con preparación Pero también Con un componente Joven Importante Pensando En una Fuerza política Que pueda Construir a futuro Que pueda Trascender A estas elecciones Y que tenga Un peso Importante En las decisiones Estratégicas Y políticas En River Durante las próximas décadas Luis Buenas tardes Daniel Galazo Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien Dos cositas Quisiera saber Tu opinión Respecto Primero De la posición De una cuestión De marketing Si querés Que me parece Que debido Yo como socio Del club Que no está Atendida De hace Bastante Tiempo Atrás Y creo Que nunca La cuestión De marketing Respecto Del posicionamiento De la marca De nuestro club O nuestro club Como marca En segundo lugar Si se notó O sea A ver Las presidencias A las cuales Vos estabas Citando De los primeros El primer quinquenio De la De la década Del 2000 Respecto De la presente Marcaron Un quiebre Respecto De la presencia Internacional De nuestro club Y eso va a ser Un condicionamiento Más Para Me parece a mi Sano Condicionamiento Para quien Pueda acceder A gobernar Los destinos Del club Cosa que En los periodos Que vos citaste Esa Esa presencia Internacional Estaba mucho Más menguada Y toda esta actuación Este Del club En lo futbolístico Y dirigencial A partir de De la presidencia De Noche Marcó Con ganando la cabeza Esa necesidad Y Y palió Esa ausencia Del plan internacional Para Que Que River Merecía Adoptar Y que sin duda Va a condicionar También para seguir Teniendo logros En este aspecto Entonces Preguntaba Sobre el concepto Marca El manejo Que opinas Y por otro lado Si este Como consideras Este sano Para decirlo De alguna manera Condicionamiento Que los acontecimientos Futbolísticos E institucionales No sean Ubicados Bueno Voy a entrelazar La respuesta A las dos preguntas Porque están muy vinculadas La potencia futbolística De River En parte Nos permite Tener un poder Mayor A la hora De intentar Explotar O maximizar La explotación La explotación De la marca River River Bueno En el periodo Que particularmente Mencioné River tuvo Una primera época Muy fuerte Muy vinculada A los logros Locales Una segunda época Más vinculada Si O vinculada También con logros Internacionales Al punto tal Que durante Gran parte Del año 97 Si mal no recuerdo Ocupamos El primer lugar Del instituto El primer lugar A nivel global De clubes Del instituto De estadística E historia De la FIFA Así es Una etapa final De ese mandato De pintado En la que recuerdo Con muchísima claridad Una nota En el diario Clarín A Alfredo Davich Que él Con frustración Decía Que mientras El presidente Del eterno rival Podía estar Floreándose Por Asia Por China Por Japón Presentando A Takahara Y buscando Sponsors En países Pujantes Él tenía que estar Acá en el club Atajando penales Y esos penales Que él atajaba En ese momento Eran una vida Política Interna Convulsionada Producto De quienes Querían En 2001 Llegar al poder Y efectivamente Lo hicieron Ese mandato Tuvo una Primera etapa Relativamente Exitosa En lo futbolístico En el plan Internacional Llegamos A instancias Decisivas En Copa Libertadores Que bueno Finalmente No pudimos Concretar Lamentablemente Un segundo Mandato Ya Más Controversial Luego Lo sabido Y ahora Por suerte Esta realidad Futbolística Que estamos viviendo Con mucha alegría Caracterizada Como bien vos decís Por Más Logros A nivel internacional Que a nivel nacional Lo cual es Quizá Una característica Saliente De esta gestión Por los logros Futbolísticos Como siempre digo En la historia De River Son lo que marca Son la norma Son lo que marca Nuestra historia 69 títulos Entre oficiales Anato 4 tricampeonatos 51 subcampeonatos Por lo cual En River Lo raro Sería no salir Campeón Pero como vos decís Si esta gestión Se caracterizó Por Un perfil mayor De logros A nivel internacional Que Ilvanado Con el marketing Permite Un posicionamiento O permitiría Con una explotación Adecuada Un mejor Posicionamiento En términos De marketing Deportivo Y esta gestión Entre Si bien hay que Reconocerle Esos logros Futbolísticos Que aplaudimos Y festejamos Ha tenido Varios déficits De gestión Entre los cuales Podemos Mencionar El déficit En términos De la De la explotación De la marca En términos De La generación De recursos Alternativos A partir del Marketing Deportivo Y apalancados En tecnologías En nuevas tecnologías En herramientas Digitales Y un poco También Condicionada Por una realidad Financiera Que no es Del todo Cómoda Lo que obliga A Quizá A negociar Contratos Con poca Holgura Con prisa Firmando Compromisos Que quizá No son De los más Favorables Para el club O que podrían Ser más Favorables Y eso Dentro De las propuestas De creemos Un plano En el que Debemos Trabajar Mucho Pero Con la Ventaja De que Dentro De todo Lo que hoy Ofrece Como herramientas De Generación De ingresos Adicionales En marketing Deportivo Y las Nuevas herramientas Tecnológicas En las que Se apalanca El marketing Deportivo Y que Hoy Muchos Clubes Del mundo Los Clubes Más Prestigiosos Del mundo Y los No tanto Pero Los Que tienen Quizá Una lectura Un poco Más Ágil Dinámica De los Tiempos Que corren Han Implementado Con mucho Éxito Bueno Lo positivo Para que Nos toque Gestionar Ojalá Seamos Nosotros Los próximos Cuatro Años Es que No tenemos Que ser Demasiado Creativos Ya Hay Mucho En términos De marketing Deportivo Inventado Y poco De todo Eso Que ha Inventado River Lo ha Incorporado Por lo cual Gran Parte De lo Que Podamos Hacer En términos De gestión De marketing Deportivo De generación De recursos Adicionales En gran Parte Es un Copy Paste De lo Que están Haciendo Exitosamente Otros Clubes Luis Yo Te he escuchado Hiciste Hace muy poquito Más precisamente El 9 de julio Con unos colegas Hablaste mucho De la parte Tecnológica Que River No tiene Yo por mi edad Estoy un poco Alejado De la tecnología Pero sé Que Es algo Indispensable Para El movimiento De hoy Y sobre todo En un Club River Escuché Hablar De Yo soy Con vocación Que Tanto Gerente Como hay En esta gestión ¿Puede ser? Exactamente Yo estoy Convencido Trabajo En una Corporación Moderna Dinámica Pujante Que es Imprescindible Una profesionalización Mayor en el club Yo tengo la posibilidad De compartir Mi tiempo Observando Cómo se gestiona En una multinacional Importante Y cómo se gestiona Hoy River Plate Y entre unas y otras Hay un abismo Y nosotros Debemos Aspirar A tener Una gestión Eficiente A niveles De lo que puede ser La gestión De una Corporación Importante Por más Que soy Un Cerro Defensor De las Asociaciones Civiles Sin fines De lucro Las Asociaciones Civiles Sin fines De lucro Tienen como Propósito Devolver En términos De beneficios De derechos A los socios Algo En proporción Al aporte Que los socios Hacen Cuánto Beneficio Cuántos derechos Se les puede Brindar a los socios Lamentablemente Está Muy sujeto A la capacidad Que tenga el club De generar Y administrar Eficientemente Sus recursos Por lo cual La profesionalización En ese sentido Es importante Para administrar bien Para generar Recursos adicionales Pero Creo que Profesionalizar No es sinónimo De acumular Gerentes En las oficinas Del club Que tenemos Socios Con mucha Capacidad Con Mucho Background Profesional Capaces De llevar Adelante Una gestión A la altura De lo que demanda River Sin necesidad De contratar Gerentes Y además Con un vínculo Y una sensación De responsabilidad Mayor A partir De que Lo que nos une A River Es nuestra pasión Es nuestra familia Son nuestros amigos Pero que para eso Hay que encontrar A los socios Adecuados Y mencioné Como bien Decís vos Un atributo Que es indispensable Que es la vocación Hoy Lamentablemente La comisión Directiva Del club Es En muchos casos Prácticamente Testimonial Y no quiero Dejar de Mencionar Porque bueno Nobleza Obliga Quien va a ser Rival mío En las próximas Elecciones Jorge Grito Es uno De los pocos Dirigentes A los que Si vos vas Un día de la semana En horario de oficina Al club Lo vas a ver Trabajando Y poquitos más Pero muchos Van solamente Cada 15 días A las reuniones De comisión Directiva Y ya no necesitamos River Debe Prescindir Ya De esos cargos Testimoniales De los dirigentes Que apuntan A llegar Como Medio Para lograr Otras cosas O persiguiendo Interesos Personales O deseos Propios Y debemos Conformar Un equipo Con socios Que de verdad Tengan La vocación De colaborar Con River La decisión De sacrificar Gran parte De su vida Privada Para ofrecérsela Al club Porque de esta situación Actual De este estado De cosas Y al River Al que queremos llegar Solamente se llega Con O fundamentalmente Se llega Con mucho trabajo Luis Coincido A grande rasgo Con lo que vos decís Pero me surgen Dos reflexiones En primer lugar Lo que acabas De decir vos Es cierto Respecto De quien nombraste Pero también Eso deja Translucir Que Digo De manera Hiperbólica Si querés Que En el fútbol De hoy En el fútbol Argentino En general Estoy hablando Y en el fútbol Del mundo Hay que tener Cierto sustento Económico Para poder participar A veces De la política De un club Lo cual me parece Es injusto Esto ha sido instalado Aún en la política Nacional Esto ha sido instalado Por Macri Con el asunto Ese de Cuando estuvo Cuando llevó a cabo Su presidencia En boca Y por otro lado La parte De la gerenciación Si bien es cierto Que El mundo camina En una permanente Profesionalización Y especialización En la administración De que sean privados O públicos Me parece Que Termina siendo Por eso Rescate el concepto De buscar Entre los socios Socios capacitados Para hacerlo Termina siendo Parte de esa barrera Que yo creo Que se han instalado En los clubes Que cada vez Forma más Una brecha Entre el socio Y la dirigencia Y lo estoy diciendo En función de que yo He sido Tuve la suerte O bueno La vida me colocó Fui gerente De una cámara empresaria Y cuando uno está Puede ver A través De los mecanismos Que se utilizan Ve de adentro Y esto lo digo Sin ambajes Puede ver De adentro Cómo se va Distanciando Digo De los problemas Más comunes Para terminar A veces En una superestructura Que crea Esa brecha Entre socios En este caso Y dirigencia Que yo veo Que permanentemente Se va agrandando Y lamentablemente Es así Coincido plenamente Con vos Y yo De hecho Soy víctima De eso Porque Me toca Pelear O me toca Competir En estas elecciones Con gente Que tiene un poderío Económico Mucho mayor Al mío Que tiene Esas facilidades Que vos mencionás Pero que no tiene Las horas de club Y las horas De preparación Y formación Pensando en algún día Es el gobierno Del club Que tengo yo Por lo cual Es frustrante Pero déjame ser optimista Veo dos Alternativas Una Esa que vos mencionás Que Para poder dedicarse A River Tenés que tener La espalda Suficientemente grande Que te permita No trabajar Y vivir como un rey Y otra Que es el caso Que a mí más Me representa Aquellos que A pesar de no tener Un pasar económico Del nivel Que tiene esa gente A la que hace referencia Cuando establece Sus prioridades Elige quizá Quitarle tiempo A su vida profesional A su vida personal A su vida profesional Lo que significa Resignar ingresos Pero con una vocación Clara Entonces Bueno En mi caso particular Es una decisión De vida ¿No? Yo Trabajo Tengo que trabajar Me encanta trabajar Igual Pero para vivir Tengo que trabajar Pero como decisión De vida Por pasión Y por vocación Elijo Trabajar menos Y dedicarle Y dedicarle Más de mi tiempo A Donore En el club Y hay muchos socios Con una mirada Parecida a la mía Y a partir de mi candidatura He notado Que socios Que no se terminaban De identificar Con uno u otro espacio Nos han golpeado La puerta Se han visto seducidos Por nuestra idea Nuestra filosofía Nuestra manera De llegarles El hablar El mismo idioma Y están dispuestos A asumir un compromiso En condiciones similares A las mías Con lo cual se abre Y es verdad Y yo creo Que hubo un quiebre En la política de River Entre el año 2005 Y 2009 Cuando se canibalizó Mucho La política de River Y ya los Los que habían hecho Escuela Los que habían pasado Por sus comisiones Comisiones Asamblea de representantes Comisión directiva Y tenían la experiencia Suficiente Para gestionar El club Habiendo hecho Habiendo recorrido El semillero dirigencial Como le gusta decir A un dirigente amigo Se vieron desplazados Por estos tipos Que venían Con billeteras Abultadas Sin conocer el club Y pelear En una contienda electoral Con eso Es muy difícil Y el resultado Es que el club Termina en manos De gente Que quizá No tiene La misma idea De club Que la que tenemos Aquellos que pasamos Muchas horas De nuestra vida Ahí Hay muchos socios Que tomaron conciencia A ser socios Muy parecidos A nosotros Muy parecidos A mí Muy parecidos A ustedes Y que están dispuestos A hacer el esfuerzo Y el sacrificio A pesar de Carecer de aquello Que vos decís Por lo cual Mi candidatura Y el nacimiento Y crecimiento De este espacio Me están entusiasmando Así como Me están entusiasmando Afortunadamente A la cantidad De socios Que se nos vienen Sumando Para Con vocación Honestidad Y trabajo Luchar Por un River Cada vez más grande Luis Eh Que perdón Quiero decirte Que yo Perdón Quiero decirte Que yo Que vos dejara El mismo de lado Al contrario Con la fundamentación Que acabas de argumentar Concielo plenamente Bueno Afortunadamente Tengo 34 años Todavía la vida No me cacheteó Tanto Como para Dejar de lado Ese optimismo Y espero Que Este camino Que estamos encarando Sea fructífero Para el club Y valga la pena Y que no tenga Que convertirme En un pesimista En el futuro Eh Luis Estamos llegando Ya al fin De nuestro programa Tenemos Varios temas Todavía Para tocar Pero todavía Le restan Unos cuantos meses Para Para el acto eleccionario Y bueno Vamos a volver A convocar Para hablar Del estatuto Para hablar De ese Sueño Del Liberti Moderno Bueno Tantas Tantas cosas Que nos quedaron En el quintero Pero que Que está bueno Para charlarla En un espacio Más cercano A Al acto Eleccionario Desde ya Te agradecemos Tu tiempo Y desde el ángel De River Tenés Un medio Para Comunicarle Al socio Todos tus pensamientos Te agradezco Y un abrazo Muy fuerte Cuando gusten Será un placer Gracias por el espacio Felicitaciones Por el programa Y un abrazo Grande a todos Muchas gracias Por tu tiempo Un abrazo Luis Chau chau Gracias por ver el video